El señor Rudi Arias, quien es trabajador de la tierra de la referida zona, explicó los resultados arrojados tras la realización de este encuentro entre ingenieros y agricultores para buscar un bajadero ante esta situación. Al ver los tubos que iban a utilizar en la cuenca de arroyo seco y arroyo de paya, y sabiendo uno la magnitud de agua que cuando llueve aquí en Baní, tú sabes cómo es, porque teníamos esa inquietud, pero ahora nos reunimos con Pedro, el jefe de la obra, y nos está explicando que las aguas de estos dos arroyos van a ser llevadas a Río Baní y nada más va a haber un solo puente de desagüe. Ojalá y esto no dé resultado, él garantiza que con la construcción del muro toda esa parcela agua abajo después de la vía, porque la inquietud de nosotros era que podía haber una represa a dañar las parcelas de arriba, y si rompía se iba a ir la mayoría de esos terrenos que quedan por ahí. Pero hasta ahora nos dejó un poco satisfechos. Dice que son decenas de productores que serían afectados si se ejecutaba la instalación de estos tubos. Con relación a esta situación, el dirigente comunitario del sector Matagorda, Sugar Basilio Arias, explicó que en ese río, específicamente, existe asentamiento de personas las cuales viven casi dentro de ese caudal. En base a ese tipo de tubos, es crear en situaciones de alta pluviometría, en la que tanto esos dos cascaritos viejos que ustedes ven, que hoy no tienen una gota de agua, por lo menos aquí abajo, como el Mayimbe Mayor que está allí, por aquí, ellos saben cargar un volumen de agua, y ese volumen de agua viene con escombros. Autoridades, en el cauce del río hay viviendas, por Dios, hay viviendas, que albergan a gente humana, que con el, por la razón que sea, construyeron ahí, sabiendo el peligro. Bien, el río arretrató esa pendejada. Cuando encuentra un obstáculo, estos puentes con esas tuberías se convierten en obstáculos para el tránsito de las aguas cuando son crecidas. Explicó que la construcción de estos puentes constituyó un peligro con esas tuberías, por lo que espera que lo acordado entre el ingeniero a cargo de la instalación, Pedro Salcedo, y los agricultores de toda la zona de Matagordo y Paya, sea cumplido.